Hoy en Antes que sea tarde, ponemos toda esta carne al asador. Vinimos hasta el estreno de Isósceles, obra de teatro que habla de un triángulo amoroso. ¿Se enfiestó? ¿Tuvo un trío? ¿Se quería enfiestar toda una vez? ¡No! Se puso serio, me preocupo. Vos, yo y tu marido, yo no tengo ningún problema. ¡Nuevo escándalo en la farándula en Méndez! ¿Tiene que ver con el embarazo de Zulemita? Me acabo de enterrar que desde hace 15 años son amantes. ¿Hay algo del archivo de que te arrepientas? ¿Caír? Me golpeó la cabeza contra la ventanilla y contra el volante. Todo lo que dijo es mentira. Sí, obviamente. Qué pelotuda yo que no seguí nombrando toda la vida que esa basura me quepa trompada. ¡Te extrañé! Arrancamos la clase 2. Mis calzas, ¿te generan alegría? Y si después de esto seguís con hambre, te tenemos preparada esta cerecita de invitada. Rito, como Dios la trajo al mundo. Tiene la colita caliente. Yo tengo lengua y soy así y voy al frente. Lo peor es tener cara en boquita muerta como tienen todas. ¿Dónde está la autoestima de María Eugenia Rito? ¡Es mi oje! Chicos, para... Ay, no, chicos, yo no busco problemas, no es mi perfil. ¡Que me la fumen toda! Vamos. Ahí está, mucho mejor. Muy buenas noches. Son tan espontáneos. Fíjate. Muy buenas noches y bienvenidos a Antes que sea Tarde. Hay de todo, como vieron. Vamos a tener, parece que tríos sexuales y no sé qué hablaban. Parece que está la segunda clase de Jujuy. Parece que nuestro equipo está trabajando mucho. Parece que hay un despelote bárbaro con Zulemita. Sí. Parece que Zulemita ahora vino como a eclipsar la historia de Tobal Cabré y Cabré-Tobal que estuvieron hablando en todos lados. Apareció Zulemita, se armó un flor de despelote. Nosotros tuvimos que armar un informe sobre esto. ¿No vino Rito? Estamos esperando a Rito, que es un petardito que explota en cualquier momento. Pero mirá lo que pasa con Zulemita porque es un culebrón que no te lo vas a querer perder. Mirá. Preste mucha atención porque esto es un poquito confuso. Resulta que Zulemita es una estambarizada de un tipo que está casado con una mina que tiene hijos y a la que posteriormente le metió los cuernos y a la que se quiere divorciar y a la cual después en la calle con sus hijos. Ay, soy llamática, chicos. Escriban cosas más cortas. Y nuevo escándalo en la farándula en Méndez. El trío amoroso de Zulemita. Es un escándalo. Tiene que ver con el embarazo de Zulemita. Acá empieza el escándalo. Con la foto cuando en este festejo familiar de la pareja Menem Zulema, la Zulemita, con su hijo y detrás aparece el que hoy es el protagonista de este escándalo. ¿Qué pasa con Zulemita? ¿Qué pasa con Zulemita? Es una novela. Zulemita, como sabrán, está embarazada y bueno, aparece esta mujer. Esta mujer fue desalojada ayer de su casa. Aparentemente este hombre habría desalojado a su exmujer y se escándalo en puerta. Se llama Verónica Blanche y es la mujer todavía, aunque se entró por los medios del embarazo de Zulemita, es la mujer del hombre que va a ser el padre del hijo de Zulemita. ¿De cuándo él tiene esta relación con Zulemita? Me acabo de enterrar que desde hace 15 años son amantes. Me presionó para que le firmara el divorcio y como le dije que primero teníamos que arreglar todas las cosas que se arreglan en estos casos, me dijo que me iba a presionar de las formas que fuesen necesarias. En un momento yo me entero de que él en un momento de aprocho había tenido algo con ella y lo fui a reclamar y me dijo que él había tenido un problema de tipo laboral y que necesitaba los contactos de esta torranta para que lo pudiera relacionar y poder salvar así su empresa. Él había declarado que estaba con Zulemita porque necesitaba, le había dicho a ella, unos papeles porque tenía problemas con una empresa. Típica mentira de hombres. Claro, y que necesitaba eso para llegar y para conseguir algo. ¿Cómo me va a gustar Zulemita? No ves que me sirven unos contactos, pero por favor yo pienso en la familia y vos sos una degenerada y vos, ay pobre tiene razón, él piensa en nosotros. No, anda, estás con Zulemita. ¿Recuerdan una foto de Zulemita con su hijo Menem y Zulema Yoman donde aparecía este señor? A partir de esa foto la mujer se entera que este señor estaba con Zulemita. Hay contradicciones en el discurso, ¿por qué? Porque primero dicen que ni la conocía, después que la conocía desde hace 15 años. Yo de esta relación supe en el año 2000 y él me dijo que había conocido a esta persona, que de hecho yo la conocía porque había venido a través de la Fundación Junior que mi hermana colaboraba a mi casa. Esto tiene un contexto que es que cuando Zulemita queda embarazada, se pelean y Zulemita decide tener el hijo sola. Ahora se vuelven a arreglar y aparece la figura del desalojo de Verónica y su familia. ¿Vos seguís casada con él? Porque él está en parte. El primer día, tan casada como el primer día. ¡Tan casada y tan sacada! ¿Cómo te enterás vos que Zulemita Menem está embarazada de tu esposo? Me llamó una amiga y me dice, pero acabo de escuchar en el programa que esta mujer es siniestra, está embarazada y el marido es tu marido. ¿Estamos hablando de Marcelo Pocoví, así es el nombre? Marcelo Pocoví, sí. El empresario ganadero, mi multimillonario ganadero con 60.000 hectáreas. Se habla de 60.000 hectáreas, de actividad ganadera, de soja, es lo que dice... ¿Cómo 60.000 hectáreas? Es lo que dice... Si quieren, sacamos el dato, pero... 6.000 puede llegar a ser que es una exageración ya. El multimillonario, edificios por todas partes, propiedades de este tipo por todas partes, me está echando a mí y a mis hijos menores de nuestro hogar. Él me hace a mí también, me pone una orden, una denuncia penal. No, una denuncia penal por usurpación. Por usurpación. Porque la casa está en nombre de una sociedad y es de ellos, hace 11 años le adquirió el matrimonio y el señor le ha puesto en nombre de sociedad y se maneja todo el patrimonio, cosas que también ahora se entera la señora, que a nombre del matrimonio no tienen absolutamente nada. Porque acá hay un detalle, habla la mamá de estos chicos y del otro lado nada. Entonces tenemos que creer todo lo que dice la mamá de estos chicos. Sería bueno que del otro lado salga un abogado, sulemita, alguien, para establecer cuál es la realidad de las cosas, porque es muy raro que un juez deje en la calle a menores. Mi cliente, señor Marcelo Pocoví, con una denuncia por usurpación, acaecida el día 15 de marzo en horas de la tarde, aprovechando la ausencia del domicilio. El domicilio como el lugar donde él reside habitualmente, hace cuatro años, y en forma clandestina, es la denuncia que radica mi cliente, por un lateral, por un vecino, ingresa por la parte de atrás de la casa, forzando una ventana e instalándose allí prácticamente para quedarse. Y con el agravante de que también haciéndolo con todo su grupo familiar, o sea, también con los menores que conviven con ella en otro domicilio, que está perfectamente acreditado, que está perfectamente determinado, que hoy ella lo niega, la señora lo niega. Me está sacando mis cosas. Se nota, nena, mirá, te dejó hasta las gaseosas en la puerta. Me está excluyendo del hogar. A mí, con los chicos. Fui absolutamente incondicional hacia él y hacia mi familia, y tal vez esa fue mi culpa, confiar ciegamente en una persona que no lo merecía, que me podía decir que el mundo era cuadrado y yo se lo creía. Acá lo único que interesa es la plata, digamos, porque si vos sos una mujer, ¿sí?, de tu casa, y hace 15 años que sos cornuda, en algún momento te separás, por más que te mantengan durante 15 años. La señora que expuso, la señora Blanche, conocía que estaba separada de su marido hace ya 4 años. En el año 2008 firmó un convenio, un acuerdo provisorio, donde ella fija domicilio en la calle Repeto. Él siempre me manifestó que me amaba, que me adoraba, y de hecho las terapias por las cuales hoy me dice que estoy loca, fueron terapias de pareja en las cuales ambos manifestábamos nuestra intención de seguir adelante con nuestro matrimonio. La exmujer dice que Zulemita merodeaba la casa de ellos y que una de las hijas, Lidea, se dijo, dejame en paz. Todos estos años, cada vez que aparecía, le mandaba mails a mis hijos insultándolos, diciéndole que su mamá era una cornuda, que ellos eran unos tarados porque creían en su papá, que ella era su amante. Los hijos de Verónica habrían recibido mails amenazadores. Eso es raro, eso es raro, porque quedas pegado si mandas un mail, ¿no? Y además, lo mandaban a un locutorio, y anónimo. Por supuesto, esto creaba días de horror en casa, y él decía, te juro que no, esta mujer está totalmente loca. Vos bancás, bancás, dice, bueno, nada, sí, bueno, nada, se echa uno acá, se echa otro allá. Durante 15 años, y qué, lo único que estás haciendo es bancando, que tenés un lindo auto, que tenía un Mercedes, se veía ahí una casa en San Isidro, lo único que estás haciendo es canjeando. Sí, o a lo mejor la imagen de la familia perfecta. Es más, tuve que poner una, te voy a ser sincero, tuve que poner una custodia en la puerta de la oficina, porque viene a agredirme constantemente. El tema más grave es cuando empieza a hablar de Sulemita, como una mujer que la persigue, que persigue a sus hijos. Llegó al extremo de anotar al hijo de ella, en el mismo colegio que mis hijos, y se le paraba en la puerta y se les moría de risa a mis hijos y a mí cuando yo los iba a buscar. Lo cual habla o de una situación muy psiquiátrica y desbordada, o de algo que se fue de las manos, o de la película Atracción Fatal. Y tuve que pedir en el colegio que mis hijos se retiraran por la puerta del costado para tener que evitarla. Tampoco más no la conozco a Sulema, pero no me imagino. La salía del colegio, ¿no? Con los chicos. Yo vine a la puerta de la casa que yo vivía de mi hija y me hace un escándalo diciéndome de que era la amante de ella y entramos en una pelea de Villa. De Villa. La verdad es como una pelea bastante infantil y de ratos con tinte. Igual me cuesta. Ella se subió a la camioneta y salió corriendo como una rata de la puerta de mi casa, diciéndome que ella y otras cuantas tenía para contarme que eran la amante de mi marido. Sulemita, ¿tenés la fantasía de enamorarte y tener una familia normal? Tengo la fantasía de el día de mañana poder formar una familia, una familia con muchos chicos y poderle dar la paz quizás a mi familia, ¿no? ¿Hiciste alguna denuncia a la policía? La propia policía me dijo, señora, ¿usted se da cuenta a quién está denunciando? ¿No tiene miedo por usted y por sus hijos? Llamé a un abogado y me dijo, Verónica, no se te ocurra. Es por eso que hoy, que lo único que creo que puedo hacer para realmente defender a mis hijos es hacerlo público. Me estoy chocando con un juez como el juez... Gustavo Alvide. Gustavo Alvide, de San Isidro, que le firme en 24 horas a mi marido una orden para expulsarme a mí y a mis hijos de mi casa. Entonces, si la justicia no me protege, tengo que venir y dar este testimonio lamentable ante las cámaras. Como si no fuese suficiente enterarme que soy una cornuda, tener que hacerlo público. A ver, a mí me sorprende más del lado cotidiano. Digo, relaciones de amantes de 15 años. ¿Ustedes conocen muchas? Salvo yo conozco algunas, pero con la anuencia, digamos, con la aceptación de la otra parte. Obviamente yo conozco internas de la vida personal de ella, porque uno está más atento y que es una mujer bastante promiscua, ¿no? Pero sé que desde los meses de julio al día de la fecha han mantenido esta relación. Pero cuando uno habla de 15 años, digo, si se trata de 15 años de Zulemita amante de este señor, también hay que pensar del lado de Zulemita del padre del hijo que ella tiene, ¿no? Y de los novios que tuvo. Y de los novios que tuvo en los últimos 15 años, ¿no? Y de los novios, claro. Se casó Zulemita. Se casó Zulemita. No sé si saben, pero entre ella y Paolo se encargaron de todos los detalles de la boda. Él se encargó, obviamente, como buen macho, del DJ, la comida, la bebida, las tarjetas y ella de los arreglos. No saben, cuando él llega y ve las mesas vacías y le dice, pero bueno, ¿y dónde están los arreglos? Y Zulemita, como buena hija de un menemista, le dice, no, lo que pasa es que mi papá siempre me enseñó que los arreglos se hacen debajo de la mesa. No fue matrimonio tampoco, digamos. La pareja anterior terminó mal. No tiene una vida tranquila. Nunca tuvo una vida tranquila. Habría que ver cómo es la... Supongo que él cuando viene con un planteo de vida nuevo y te propone el divorcio, un divorcio de común acuerdo para no tener inconvenientes legales, te habrá propuesto algo para no llegar a esta instancia. Me dijo, a ver si entendés, yo ni el celular tengo a nombre mío. No me vas a sacar un peso y más te vale que me firmes el divorcio porque te voy a dejar en la calle. ¿No te pasaron muchas cosas buenas en la vida? No, no. Pero a pesar de todo, sigo creyendo en Dios, más que nunca. Y sigo esperando que las cosas se den cuenta, porque todo pasa. Nosotros en el 2008 volvemos a tener una mini separación y ella que constantemente lo estaba acosando y que él obviamente permitía ese acoso, no me quiero imaginar. La verdad que cada detalle que me entero no suma, me agrega un dolor. Lo mismo que le pasó a Zulemita en la quinta presidencial cuando fue desalojada con Carlos... A Zulema. A Zulema, Zulema, Zulemita. Exactamente. Y esto es lo mismo que le está pasando justamente a la esposa del que va a ser padre de su hijo. Increíble. Todo el mundo quizás de afuera lo ve así porque los hijos de presidente tienen todo, no le falta nada y no fue tan así. esta sinvergüenza que se ha encargado de romper nuestro hogar como tantas otras que no tienen ni el menor respeto por los hombres casados, por las mujeres que tratamos de tener una vida en familia. Todo pasa. Así están las cosas, todo pasa, dijo. Como el anillo de Grondona. Gracias, chicos. Es el programa de Hidro Casca ese. Buenas noches, Salas. ¿Cómo le va? Hola, feliz cumplemes. Estamos cumpliendo un mes. ¿Pueden creer que no me llegó ni un solo regalo? Solo una nena de 11 años, Valentina, que me mandó un regalito, una cosita, un dibujito. Nada más puede ser. Vos, Valentina, que estás mirando y te mando un beso. Nadie, nadie me mandó un regalo. ¿Cómo puede ser, Carlos? No sé. No sé. ¿Cómo puede ser, Granata? No te diría. Yo veo que cuando Tinelli cumpleaños, cuando Susana cumpleaños, pasa de todo. Sí, cuántas flores, bombones, todo. Y acá, nada, nada. Y el peor, el peor de las noticias, ¿qué diría? Miren. No te pongas mal, tonto. Me corto, me corto. Todavía no terminó el programa. Lo peor de todo es que no hay regalo. Sí. Solo está chiquita con un dibujito. Pero encima, las Pombo no son hermanas. Esas sí que no son chiquitas, son bastante grandotas. Grandotas, pero no son hermanas. ¿Cómo? Las Pombo, Carlos, las Pombo, Granata, no son hermanas. ¿Qué va a ser del mundo del espectáculo sin las Pombo que no son hermanas? A la pata que me diga que me diga que mirta de gran tampoco es hermana. Ya no vale, porque no son hermanas. Las Pombo, Pamela y Joana, Joana y Pamela, no son hermanas. Cuando pensábamos que las Pombo eran más hermanas que los Barros y Esqueloto, una salió a hablar y contó la mentira. La cosa es que las chicas no comparten ni ADN, ni mamá, ni papá, ningún pariente. Básicamente, lo único que compartieron fue al logro Fabiani. Ellos no son hermanas. Si es papá, es papá de los cuatro. No son hermanas. ¿Y no? No son hermanas. No, esto es algo comercial, digamos. Pombo. ¿Sos la Pombo o no sos Pombo? Sí, soy Pombo. Soy Pombo y espero que por mucho tiempo pueda haber Pombo en la tele. ¿Pero quién mintió? ¿Vos o tu hermana? Vamos a contar a la gente que sos Joana Villafañe. Que es mi verdadero apellido. Y bienvenida a la Argentina Joana Villafañe, la nueva artista nace. En realidad, sí, no somos hermanas de sangre, pero hay una larga historia detrás. ¿Te cambia un poco el haber contado esto? La verdad, siento que me saqué una mochila de encima. Y cuando te la sacaste, también se salieron un par de botones de la camisa. Tapate un poco, nena. El cartel que al inicio de la entrevista era Joana Pombo ya está tachado. Nace una nueva estrella. Joana es Villafañe. Así que las Pombo no son hermanas, pero sí, no entiendo. No son hermanas por parte de padre. No son hermanas. Ni madre ni padre. por parte de padre ni nada. Ni de madre tampoco. No somos hermanas de sangre. Entonces no son. Yo sí soy Pombo. Lo que pasa es que, bueno... Pero en tu documento figura el apellido Pombo. ¿Cómo? Sí, mi documento es Pombo. Y en el de ella no. No, en el de ella no. Pombo, Pombo, Pombo. Dale, dale al Pombo. Pombo, Pombo, Pombo. Dale, dale al Pombo. Villafañe, Villafañe, Villafañe. Dale al Villafañe. No, no, che. No garpa ni un poco. ¿Cómo es el tema del Pombo oveso? Vos tenés que cerrar los ojos y sacar el piquito. Vos cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Pombo y demás. Seguimos con el juego y, bueno, se dio. Nos hicimos conocidas. En realidad ella viene de una familia súper humilde, más humilde que la mía y nosotros siempre le brindamos a todo el mundo nuestros brazos y si podemos ayudar lo hacemos. ¿Eran amigas al menos con Pamela? Sí, nos conocen. No amigas. No éramos amigas y no éramos conocidas. Las dos somos de Mendoza. Siempre nos relacionamos en el mismo ambiente, con los mismos amigos. Les abrimos la puerta de mi casa, esa de a su familia y su mamá nada más en ese momento porque el padre la abandonó. ¿Vos viniste a Buenos Aires a quedarte, a instalarte acá? Sí, sí. Yo vine a Buenos Aires a quedarme y me encuentro con Pamela y... Y ahí sale esto. Claro, dijimos, bueno, vamos las dos juntas que seguramente es mucho más fácil. Nos apoyamos entre nosotras. Pombo, 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 Pombo. Meow. Ay. Ay, Pombo. Ay, me empezó a gustar. Pombo, Pombo, Pombo. El mito de las hermanas terminó y ahora Joana se ocupó de contar cómo se armó esta farsa, este embuste. Chicos, esto fue mal. Yo esto, me lo recreí. Ahora, ¿dónde pongo mi CD de las Pombo que compré en la salada? No me digan, mejor gracias. ¿A quién se le ocurre la idea de decir Somos hermanas? Eh... A las dos. A las dos. Me gustaría mostrar la otra cara de las Pombo. El apellido real, ¿cuál es? Pombo. El apellido es de papá es Pombo. Eligen el apellido de ella. Es una edición de las dos. Sí. Les parecía mejor porque Villafán... Porque era como que sonaba más comercial. Ahí estuvieron bien. Ahí estuvieron bien. O sea que para los de Pombo suena bien. ¡Pom, pom, pombo! Hoy es día de alegría. Mi corazón quiere invitarte a ti. A bailar la vida entera. Que hagas lo que quieras con total placer. No me arrepiento de cómo entrábamos al medio. A ver, no fue la mejor manera pero estoy acá. Es lo que buscaba. Mi mamá en su momento no quiso poner el apellido de él porque no quiso contarle a la mamá de Pamela que estaba embarazada de mi mamá. Joana, ¿pero era un secreto que conservaban las dos o blanqueaban esta situación? No, no, secreto de las dos. Joana, te veo muy emocionada. Estás como... ¿Te hace mal hablar de esto? Habla siempre de papá y se pone a llorar. Porque sentiste la ausencia de tu papá. Emocione. Es tan difícil seguirla porque tiene más juego que en la Playstation. Era un juego... No sabés qué carajo me contaste una historia de alguien que había desaparecido una... Mi mamá para la época de los militares la dieron como desaparecida. La subieron al camión para llevársela para desaparecerla y mi abuelo con mi tío que era policía pararon en el camión armados y bajaron a mi mamá de ese camión. Si estás en un cambio me parece que está bien. Lo estás diciendo de un modo que decís, me equivoqué o nos equivocamos como entramos al medio. Entramos mandando al frente un tipo con el que nos habíamos acostado el logro Fabiano. Y por ahí le complicaron la vida. Yo no lo toqué. Y el trío existió pero yo estaba así mirando así. Eso no es un trío corazoncito créeme yo tengo experiencia. ¿Qué ponen en esa cara? ¿Cómo creen que pegué este laburo? Ah, un trío sexual pero vos me hiciste nada con el logro Fabiano. Eso sería. Ella sí, vos no. Yo miraba, yo miraba. Yo estaba así. Es un gran amigo, yo con el logro nunca tuve nada, nunca lo toqué, nunca pasó nada. nos mintieron en todo. No son hermanas y encima mencionan al ex marido de Granata. Mi hija, todo bien. Vamos de cuenta que no tenías micrófono. Y sí, en este caso sería del gatito y el ogro, ¿no? El cuentito. El gatito y el ogro. Las Pombo no son hermanas y la irrespetuosa de Rito, y lo voy a decir así, ¿eh? No llegó todavía. Opa, 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 opa. Te voy a decir solo una cosa. Me tenés parada hace 15 minutos hablando nada más y nada menos que de las Pombo. Toda la producción soy yo porque vos no llegaste a horario. No, es mentira. Yo llegué Vos sos un petardito que armás quilombo en cuanto al programa venís. Yo llegué y vos me pusiste un video de estas minas. Yo no tengo por qué bancarme. No le digas estas minas a las Pombo que bastante tienen que no son hermanas. Bah, ya está. Dos hicieron una. Bueno, tratan de hacer una. ¿Cómo estás? Bien, chiste, chiste. ¿Cómo estás? Ay, contenta. ¿Sabés que siento que sos una polvorita? Soy, me dicen. ¿Sos una polvorita? Hagamos una cosa. ¿Vos amigarnos? ¿Sabés cómo? ¿Cómo? Como cuando vos hacías el programa que lo seguís haciendo, te felicito. Siempre un piquito, ¿te acordás? Qué laburo de mierda, Dios. Pero claro que sí. Ahí están, nos amigamos. Bueno, vamos a... Es una polvorita, pero cariñosa. Polvorita, Rito. Y ya arrancamos, dale. Yo tengo lengua y soy así y voy al frente. Está muy bien. Pero es que está claro. Lo del año 2011. Te mandaría la mierda. Te vas a la mierda, Marcelo. Yo sé que vos sos el dueño de la empresa. Y lo mando a pasear. Te mandaría la mierda, Tinelli. Sin malas palabras, me encantaría que me lo digas. Te vas de tema, loco, porque el tema... Y yo me lo banco y digo las cosas en la cara. Peor es tener cara en mosquita muerta como tienen todas. ¿Entendés? A mí no me gusta Peñones. No, no, no sé. Eso me pregunto yo. Todo bien. Estoy bien. Está pintada al oro. No, estoy contenta. Gracias. Gracias por cuidarme el puesto, el puesto. Simplemente soy auténtica. Todo esto soy yo. Contame la carrera, chicos. Quiero saber la carrera ya. El antes del 13. Un, dos, tres. No hay carrera. No hay. Juárez, Juárez, Juárez. No hay. Ya venden. Ay, hola, chicos. Hola, Margar. Hola, ¿qué tal? Tenés una careta. ¿Me entendés? Es un personaje. Ay, la, la, la. Opina, mi amor. ¿Por qué te molesta el Zaira? Hola, chicos. Hola, Zaira. Hola, chicos. Ay, no, chicos. Yo no busco problema. No es mi perfil. Lo mismo que estoy escuchando lo escucho por la tele. Es lo mismo. No le voy a contestar. Así que... Lo llamo desde la cara. Por eso, pero no, no te contestás porque parece que no te noten. No es bien, te juro. Sabías lo que digas y me seguís callando bien. Sos una falsa. Zaira, pero contestale si querés. Es una decena que le da dervigen de cool, mi amor. ¿Por qué carrera artística tiene? No, cuando... ¿Cuál truco? La verdad, bailás para... el ojé. No. No le volás, sonreí. No la escuches, hija de puta, no la escuches, hija de puta, no la escuches, hija de puta, otra. La verdad que... el artista se la metió en el ojo. No le creo nada. Ella es tan igual que la hermana, ¿me entienden? Chicos, por algo... Ah... No, no se... Si tú, no, obvio nada más. No, no, no. Coki, ¿te vivís quejado? O sea, el camarín cambia de camarín y empieza... Ufa, ufa, el camarín. Ufa, ufa. Ufa, ufa. Ay, manse, manse. ¿Sabés cuándo pregunta? ¿Sabés cuándo que voy a con yo? ¿Pregunta? Hola. Dice queja. Ese chico está mal, usted. Yo no hago el papel de putiti, ¿me entienden? Yo no hago el papel de pu-p-p-p-p. ¿Pero qué? Que me la fumen toda, loco. Estoy dispuesta a que me la... que me la vayan a fumar y la fumo. No, no. ¿Sabés cómo le dicen a Cierrone? ¿Cómo? Como dice Moria, helado de pollo. ¿Por qué? Porque no existe. La cara, mi amor, estás avejentadísima. No sé qué te pasó, o paqueteada, no sé, te pasó una planadora por encima. ¿Y Larisa? Larisa. A Larisa le parece desenfrenar. No sabe más qué hacer vos. Un día cuando sacó la lengua, un día esto, le abre la marqueta y le das un pedo. Sos un paquete embalsamado. ¿Viste cuando te embalsaman? O sea, te embalsaman, te ponen. Sos un paquete embalsamado. Que te agarraron en un avión, te embalsamaron y te trajeron acá. Porque bailando es un paquete. Yo soy Larisa y me chupa un, como dicen, un huevo. Muy bien. La Peti es brava. Vos eras de Avenida de Rivadavia, no me acuerdo si eras Floresta, Flores, Caballito, de por ahí. Floresta. Floresta. No digamos la diferencia entre Flores y Floresta. No, no, la diferencia no es necesaria, pero sos brava, Peti. Toda mi vida me creí ahí, sí. Está la teoría que la Peti es hot, pero en tu caso es hot y brava. Sí, y no tengo doble cara. Soy geminiana y no tengo doble cara. ¿Viste que dicen los geminianos tienen doble cara? Yo no. Cambiantes. Pero en realidad yo te explico qué es. Guarda porque se empieza a pelear con vos. Es una lucha interna con uno. Entre los dos personajitos. No, contra tu personalidad. Hoy qué ritmo vino. Y depende cómo meterte acá. Perfecto, hasta acá te estamos tratando bárbaro. Perfecto. Arrancamos con un piquito. Sacando que, bueno, pero me pusiste el video de las pombo. Pero no sabía que tenías ese problema con las pombo. No, tengo algún problema. Te estaba cargando, ni sé quiénes son. Yo sinceramente pensé que tu problema estaba en el secundario cuando le llorabas a los profesores para que te aprueben. ¿Esto es verdad? Bueno, yo lloraba, pero ¿quién te dijo eso? Bueno, bueno, bueno. Tenemos informantes que nos cuentan. No le lloraba, pero a más o menos le lloraba mucho a la mes. Ah, bueno, bueno, porque si no... ¿Quién te dijo esto? Nosotros nos contaban, cuando se te complicaba, porque no te veo muy estudiosa, te veo más del chamuyo y cuando se complicaba recurrías a algunos métodos para que el tipo apruebe. Veo que era llorar o chuparle la media. Sí, o te levantás un poquito la pollerita. Un poquito la pollerita. Y los tipos ahí aprobaban. Sí, me sentaba adelante de todo y hacía que prestaba atención. Y como me sentaba adelante de todo, nunca iban a pensar que me iba a copiar. Claro, claro. Entonces ahí le decía a mi compañera, que Lorena, Lorena es chirripa, le mando un beso a mi compañera, que era de banco, le decía, Lore, pasame por favor la prueba. Era tan inteligente que las pruebas de matemática, viste, que siempre hacen tema 1, tema 2, 3, 4, y yo tenía cualquier tema, menos el que estaba cerca mío. Y te copiabas igual. No, pero me hacía la prueba por completo. Es tan inteligente que me hacía la prueba. La pregunta es, ¿te sacaban siempre 7? ¿Eh? Es necesario. Es necesario, se aprobaba con lo justo. No, pasaba, pasaba, pasaba. Pero haces un carreno con esa nota. Sí, sí. La verdad es que se lo veo un poco. ¿Es verdad lo de la pulseada? ¿Es verdad que te gusta hacer pulseadas con otras chicas? Hacía con chicas y con chicos, con los madrones me gustaba mucho. ¿Con chicas y con chicos? Sí. Nosotros tenemos nuestro crédito rosarino. Mirá cómo está parada, ¿eh? Y vuelve la pulseada a la noche de América. No, aparte, Granata es de las mías. Me gusta, me gusta porque es bien power. Vamos a hacer una cosa porque tenemos todo armado. Amalia es de las mías. Tenemos a Granata por un lado, que ustedes ya se conocen. Granata, Ritó. ¡Oh! Eso es de las mías. Ay, está tetona. Ay, onda. Estás tan afectuosa acá cuando te presentes el canocito que tenemos. Me las voy a sacar, te cuento que me voy a sacar. En octubre me saco. La concesa es de Jujuy. Está tetona. Sí, tengo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me gusta porque te hice un searching, así como para chequear. Trajemos talco. ¿Por qué talco? Yo no sé por qué talco. El talco es para las manos. Ah, ok. Como el... Acá se hace gimnasia. Yo sería una suerte de Arevalo en este momento. No, pero no regalarse. Y Gerardo al mismo tiempo. Vamos a empezar con la pulsada. Bueno. Poquito. Ahí está. Ahí tenemos, Rito. Qué linda te viniste vestida. Gracias. Agradezco. Gracias. Gracias, Luciano Marra, por los zapatos. Luciano, gracias por los zapatos. Divino. Son desde la última temporada. Estaremos en el desfile. Qué linda. Por supuesto, bueno, esto... Chicos, le cuidamos la ropa. Lo he comprado yo. Lo he comprado yo. Vamos. Como todo. Ahí está. La manito. Vamos a ver. No hagan trampa. Si se llevan... Yo basta. ¿Para qué? Ya estamos... Pero un tanto, boludo. Perfecto. Me falta la niña acá. Perdón. Perdón, fue... Perfecto. Se vio chequear y se fue... Pero estamos haciendo los ñoquis. Me llena de polvo. Estamos haciendo los ñoquis. La gente va a pensar cualquier cosa. No estás viendo Scarface. Vamos. No. No. No, no, no. Por favor. Bueno. Para que me saco si no te... Yo voy con esta mano. Vos sos zurda. Ay, yo y yo y me aniquila. Vos sos zurda. Mirá, ya es como se clavó. Pero me mata. Vamos. Pará, 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 pará. Uy. Si sentí que te puede, guarda porque se te rompe el bracito. Pero tiene mucha fuerza la zurda. Y eso que estoy aguantando yo todavía también, ¿eh? Me está ganando a mí y a vos, a los dos. Pará, después en una con la derecha. Vamos a una cosa. ¿Una y una, Rito? Sí, porque en la otra no voy a... Esta está en la bajada, ¿eh? Vamos. Pará. Tiempo. ¡Uh! No, no, no. Sos una asesina genial. A ver, volate. Vamos, Renata. Recompré. Ah, sí, pero le puse por... Vamos con la derecha. Vamos a una cosa. No, y acá me... Vamos con la derecha. Cuidado porque trajo esto como para pincharte y clavarte en el momento de... La saco. Vamos a ver. A ver. Pero, ¿sabés qué? Viajamos por un momento a un barrio en las afueras de Nueva York. Tranquila, ¿eh? Pará, pará. Pará que estás haciendo fuerza. Petisa, Muriela, vamos. ¡Ya! Vamos, Renata. Vamos, Renata. Este músculo rosarino. Vamos, Renata. Lo estás viviendo en América Latina. Amalia, la derecha era la tuya. Está peleado. Mirá la cara de Rito. Mirá, mirá, mirá Rito. Desde la última vez que estuvo con ese empada que no estaba así. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a ver. ¡Vamos, Renata! ¡Guarda los pavos, los pavos, los pavos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Granata, que no quiere perder a nada! ¡Vamos a ver! ¡Ay, chicos, se van a despegar! ¡La mesa! ¡La mesa! ¡Ay, por favor! ¡Lo vivís en América! ¡Está a punto! ¡Está a punto, vamos, Renata! ¡La tiene, la tiene! ¡Dios, Dios! ¡Rito! ¡San por rastitas! ¡Ah! ¡Una, hay una! ¿Pues yo con eso? ¡Una iguales! ¡No! ¡Tiene fuerza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero yo tengo... ¡Despinamos! ¡Fuerza! Pero que yo tengo fuerza... Pero, mamita, ¿qué fuerza tiene, por Dios? ¡No! ¡Eso es fuerza! ¡Me quedé el hombro! Hagamos una cosa. Para recuperarte, no quiero que te... ¡Uf! ¿Estás con calor? ¿Y a vos qué te parece? No, no, no. Sí, se siente de acá. Vos, Granata, estás deshidratada directamente. Yo no tengo hombros ya. No tenés hombros. Hagamos una cosa. En esta camarita, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Rito, en cualquier momento se piende y se va. Entonces nosotros armamos un material para mostrárselo y que no lo repita. ¿No vas a hacer esto? ¿Qué puse? ¡Uy, la puta! Siempre con mala onda. Loco, vengo con buena onda y me tirás tape de todas las cosas que hice. ¿Qué onda? ¿Qué viene acá? Otra vez se pude todo. Yo dije, voy a ir... ¡Qué buena onda! El primer programa que voy a ir... Tenés razón. Que hace mucho no voy a ningún programa. Bájame el dedo si no querés que esto termine mal. No, no, yo te lo digo así. Y te voy a hacer montoncito aquí de barrio. No hay cosa que me ponga más loco que el montoncito. Me podía bancar el dedo, pero... ¡Uy! Hagamos una cosa. Vean las cosas que hace Rito y a la vuelta, a ver si se le aguanta acá. A ver si hace lo mismo. Dale. Es la carnada. Al hombre de la televisión. No sé. Ella va como... Al hombre de la televisión. Tiene que mirarlo. Es una torrentita barata. ¡Muy buena! Que va y se le metan a levantar al pico. Yo me retiro porque la verdad que con grasa me voy a hablar de mi trabajo. No, no, no. Pero era... No, no, ¿sabés qué? Era una pregunta nación. Es la ficción. Es la ficción. Es la ficción. Es muy grasa. Pero estamos hablando de tu persona. Esto estaba arreglado, chico, se enojó en serio. Pero el personaje, ¿no es ese de una torrentita? Acá todo el tiempo, acá ustedes apoyan al hospital. Yo me voy a ir porque yo solita me voy a ir. ¡Pará! Plantó un móvil de este señor. Se enojó mal. Está ahí se va. No, que me ponen en contra. Pero yo te estamos ponen en contra. Mariano, que le queremos explicar. A ver si puede hablar con Lilo. ¿Dónde está la autoestima de María Eugenia Rito? ¿Dónde está la autoestima de María Eugenia Rito? ¡Pregunta si no tiene... ¡Mario Eugenia! ¡Cico, pará! Dejalo, Mariano, dejala. Dejala, dejala. Seguí gastándome, tonto. ¡No te estoy gastando, te estoy diciendo bien! Chico, no quiero hablar más del tema. Estoy trabajando, vayan al teatro a estar a dormir. Pero pará, vos me escuchaste lo que dije. No, basta, basta, basta. Estoy cansada. Sigan armando con las chicas que tengan ganas de seguir haciendo esto. Yo estoy pasando por un buen momento. Sé lo que hago profesionalmente. Me voy a dejar. Y si hay gente que esté... Pero no se te escucha. Me repite el cosa. Quiero mucho. Voy a venir otro día. Pero me rompí un micrófono. Se fue la mierda. Me vienen acá para chicanearme. Yo lo único le estoy diciendo nada más. No me rompan las pelotas. No me rompan las pelotas. No, no tires. No me rompan las pelotas. Chico, no me rompan las pelotas. No te estoy rompiendo las pelotas. No me rompan las pelotas, ¿ok? Hablame con respeto porque te hablo con respeto. Hablame con respeto. Bueno, chao María Eugenia, gracias. De un lado hice una cosa y yo de acá digo otra y de acá no se entiende. El tema es cara a cara. Lo hacemos en un programa, cuando pueda ir al programa en vivo. Porque yo, la verdad, con los móviles no entiendo un soro. No te sorás o no. Estamos en vivo en este momento casi nueve días. Yo le quiero decir, me parece que estamos abusando. Es una chica con un carácter fuerte. Ya le mostramos el tape que no quería. Y si ustedes ven en este momento, esto es mucho. Me está sorcando. No, es mucho. La está sorcando. Por favor, te lo pido. Sí, atarla, sí, pero la está buscando, es verdad. La está buscando. Hay gente que le gusta sexualmente también. Ya tiene mala cara, esto termina mal. Termina mal, bueno. Esto termina mal. ¿Estás atada? Está muy... Pero está flojito. ¿La está pasando bien? Bueno, a ver. ¿Ritón la está pasando bien? No, la verdad que no, no mucho. Bueno, perfecto. Porque yo vine... Ay, la burca. Ahí está. No pide más de acá, por Dios. Pero está bueno porque... Hay cosas que si tira un poco más se rompe y tenemos que salir todos corriendo. ¿En serio? Hay que salir de Ritón al hospital. Bueno. O no, Ritón. ¿Puede pasar? No, 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 que no sea acá. O no, hasta cambia de religión. ¿Eh? ¿No salas? Sí, totalmente. Bueno. Conejo de mierda. No, ché. Sí, no me conoce todavía. ¿A qué vino? Cuénteme. Yo vengo a... Ah, ya le digo. Perdón, pará, vengo yo a él. ¿A quién es? No, no. Yo soy la entrevistada, estoy atada, soy un papelón, chico, esto. No, lo que está pasando en este momento. El horcado, juguemos al horcado con Ritón. Lo que está pasando en este momento. Cuesta, pelado. Cuesta bastante agarrar un... Es difícil agarrar papel de una agarradera, claro. No veo un carajo, pelado. Te voy a hacer sinceramente. No, 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 para, un segundo. Hablá en castellano, no te hagas que hablar en italiano. No, es que no hablen italiano. Los humanos eran como un ucraniano que vive por acá. Es una mezcla de neutro con once. ¿Cómo sería el juego acá en este caso, señor? El juego se llama el irritómetro. El irritómetro. Irrito, irritó. Está bien, es un homenaje de alguna manera, o sea, que estés atada y todo lo demás. Sí, pero yo veo. Hay un trabajo de producción. Primer programa, digo, que voy a la tele, hace mil que no aparezco. Viniste bien con los zapatitos de marra. No, sí, pero dije, bueno, no me van a agredir. Y acá estás atada. ¿Te habían atado antes alguna vez? Sí, para otras cosas. Pero no, pero él marcó. Las esposas. Vamos con la primera pregunta, señor Conejito, si es tan amable. Vale, quisiera saber, usted entra a irritarla, le va a hacer preguntas. Yo le voy a hacer cinco preguntas y va a haber un irritómetro en pantalla para ver si ella... Para chequear. Para chequear. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se la banca, pelado? Perfecto. ¿Usted memoriza las cinco preguntas? No, me las va a decir porque no puedo leer, pelado, no veo. Necesito anteojos. Pero ya voy. Rito. No, no, que te hago así. Abre que te da ojo, eh, quieto. Todos tenemos en cuenta las peleas mediáticas de Rito. Saben que levanta, le salta la térmica en cualquier momento, eh. Por eso, teniendo en cuenta las peleas mediáticas... Vamos con la primera pregunta. Sí, la primera pregunta es, teniendo en cuenta así lo que dijo el pelado, tus peleas mediáticas, Rito, ¿estás enamorada de tu marido o simplemente te juntaste como ese abogado para que te salve los quilombos anteriores y los posteriores y los que vas a tener toda la vida, Rito? Feo. Esta es la primera. O sea, puedo tolerar, la verdad, cualquier pregunta, chicos, pero me parece una falta... Es fuerte. Ya que se metan con mi familia, con mi marido, yo la verdad, esto va a ser de mucha agresión, sinceramente. Me parece un poco fuerte. Tengo, tengo la segunda. ¿Vos me estás cargando? Obvio que estoy enamorada, mi amor. ¿Cuántas personas en el medio están hace 12 años que yo te he contado? También, Rito. Madonna, que mide un metro veinticinco, ha llegado a primera BD y a bajar las escaleras como si fuera Nelly Dalovato. Sin apunarse, agrégale sin apunarse. Sin apunarse. Ahí está. Y mirando todo desde abajo, Rito. Todo desde abajo. El muerto se re le desgollado, miren. Primero te voy a decir algo, no hace falta tener altura para poder ser una gran artista, sino salvando la distancia, salvando la distancia. Y muy lejos, obviamente. Madona, a ver, Nelly Dalovato. Sí, Nelly Dalovato. Pero Nelly Dalovato bailaba, Rito. ¿Y yo qué hago? No le hagas la pregunta. No, 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 no. No, 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 no. Te pido, por favor. Te pido, por favor. Te pido. Te pido. Te pido. Te pido. Necesitamos mandar un corte o ponemos una pregunta más. Vamos a una cosa. Mandamos un corte en el irritómetro de Derrito. Aquí, adelante, que sea tarde. Dale, mandalo rápido. Para un poquito. Quedate quietito que yo me ocupo. No, claro. Ahora resulta como me ganaste en la pulsera. No, no, pero fue ella con lo de la altura. Vos sabías que yo venía. Ella no armala. Vos te pensás que yo te quería hacer algo. Vos estás en pedo. No, pero vos sabías que yo venía al programa. Escuchame. Ella no arregla. Ella no hace las preguntas. Sí, pero a mí me arregla. A ver, yo la quiero a ella. La voy a tratar bien. Yo también tengo buena onda. Queremos aclararle a la gente que estaba en el corte y se quedó viendo el desastre que había entre irritó, granata, el conejo, flico, el productor. Era todo mentira. Solamente para que se queden ahí del otro lado, que nos cuiden, que nos cuiden. Era todo mentira. Los recursos del minuto a minuto, del maldito minuto a minuto. Gracias por quedarse. En cualquier momento puede ser de verdad porque Rito es una granada activada. Soy una bomba de tiempo. Una bomba sexual sos. No, una bomba de tiempo. Una bomba sexual. No, sexualmente se la... Ahí está, ¿ves? Le metes un poquito de ficha y se arranca. Soy una bomba de tiempo. Nunca sabes cuándo voy a explotar. Sos una bomba de tiempo sexual. Porque nunca sabes cuándo voy a explotar. Nunca sé cuándo vas a explotar. ¿Por qué sexual? Capaz que soy mi masa sexual y vos no tenés ni idea. Hoy, en vivo, Rito nos cuenta por qué estás sexuada desde 2012. Y contrera. Bueno, ¿sabés cómo es el juego de la llamada? Tenemos Salas, que es un ser más endemoniado que vos y que nos va a armar la historia. Así que escuchá y la tenemos que interpretar. Vos sos actriz, yo soy actor, obviamente. Así que vamos con eso. Van a llamar a un servicio de emergencias para ascensores, porque están encerrados los dos solos en un ascensor. Perfecto. María Eugenia, vos sufrís de claustrofobia. ¿El número? Fobia, fobia, fobia. Sí, tenés mucho calor, mucho calor, mucho calor. Empleado de oficina. Y fobia, y fobia. Sí. Miedo, fobia. Exacto. No le gusta el ascensor. Sí. Pelado, vos también empleado de oficina y querés que nos lleguen más los seres. O sea, yo quiero quedarme encerrada. Igual remamelá, porque vos estás acostumbrado a esto. Quedate tranquila, yo lo llevo adelante y vos te vas adaptando y me vas siguiendo. Que imagino que para eso debés ser muy buena. Vos sos muy parecida a la Rito. Vos serías como una Rito de oficina. Te dicen que sos muy parecida a la Rito. Yo sería como un pelado del otro. Degenerado, como sos siempre. De oficina. Que siempre me decís, me das un piquito, me das un piquito. Exactamente. En este caso el tipo quiere aprovechar la volada que están encerrados en un ascensor. Bueno, vamos a marcar con este teléfono. Ahí está. Llama, llama. ¿A dónde llamamos exactamente? Hola. ¿Hola? Emergencia para ascensores. ¿Hola, emergencia? No, he equivocado. ¿Hola, emergencia? No, he equivocado. Marcaste mal, marcaste mal. Pero mal día para quedarme encerrado en el ascensor. Les juro que marqué bien, pero vamos otra vez. Emergencia para ascensores. Técnico de ascensores. Pero bueno, es una emergencia. Si no entiende también, ¿qué crees? Técnico de ascensores. Técnico de ascensores. Vamos a ver qué pasa. A ver. Es en la zona norte, ¿eh? Ay, por Dios. Ahí ya está sufriendo. Ahí ya va. Ahí está. Tengo miedo. Me gusta que te metas en personaje. Tengo miedo. Ayuda, ayuda. Entrás antes. Siempre tenés que... Lindo si te quedás encerrado con estos, ¿eh? Vamos a ver. La voz es el que la voz es de algún lado. Hola. Hola. Señora. Sí. Técnico, ¿es el lugar de técnico de ascensores? Sí. Estoy adentro de un ascensor, señora. Le estoy hablando en este momento para comunicarme con usted. ¿Le cuento cuál es el cuadro de situación? Me aguanto un punto y le paso con el técnico, así le contaré. Páseme con el técnico, señora. Por favor, señora, por favor, señora, estamos en un ascensor, por favor. Estoy con una chica que tiene claustrofobia, por favor. Por favor, por favor. Ay, hagamos algo. Calmate un poquito. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Julio. Julio, te habla Miguel. Estoy adentro de un ascensor. Pero ¿cómo podés hablar tan tranquilo? Porque estoy hablando con una persona que nos va a solucionar el tema. ¿Podés calmarte un poco? Estamos adentro de un ascensor en un piso cuarto y quería ver si podían venir a abrir. ¿De dónde? ¿Usted está escuchando? Que estamos encerrados en un ascensor, señor. Le pido, por favor, ayúdenos. Sí, pero escúcheme. Escúcheme, no. ¿Me dijo ni la dirección dónde está? Claro, no. Ten, ten, papá, dejo de claustrofobia. Te voy dando la dirección. Estamos en Palermo. El tema es el siguiente. Escúchame bien a mí porque te quiero hablar a un... Que te pido que te... ¿Te podés callar la boca? Bueno, un segundo. Disculpe, señor. Julio, esto es así. Estoy con una compañera del laburo. Y que vos sos un pajero. Y me estás mirando las tetas. Sí, me estás mirando las tetas que sos un pajero bárbaro. Te pido que te calmes un poco. Y yo estoy, tengo claustrofobia. Julio, perdóname. Esta chica está desquiciada porque sufre de claustrofobia y me está acusando a mí que la estoy acosando entre el ascensor. Yo no me pregunto... Piense de nuevo y no discutan. Ayúdenme, señor. Sí, de nuevo. Cada uno piensa en cosas distintas. Sí. Escuchen un poquito. Le estoy dando una mano. Sí. ¿Sí? Seguramente ese ascensor debe estar a cargo de una empresa. ¿Sí? Hay una legislación en Buenos Aires. Yo voy y les doy una mano. Bueno, no tengo problema, pero por favor, también comuníquenlo al conservador porque hay una legislación... Julio, hablemos de leche después, Julio. Estamos encerrados, Julio. Nos tiene que venir a sacar y aparte es un degenerado. Tengo la loca de mierda esta que está haciendo quilombo desde que se encerró el ascensor. Pero te podés callar la boca. Callate un segundo. Sí, pero dejá de mirarme. Julio. Sí. ¿A qué legislación tengo que llamar para decir que yo no le estoy mirando las tetas a esta chica? ¿A dónde te voy a llamar? Porque te voy a sacar una cámara con mi celular, nene. Dejate de romper las pelotas, de verdad. Te pido que te calmes, para ser una enfermita de la televisión. Bueno, Julio. Sí. ¿Cómo podemos arreglar, Julito, con el tema? Disculpame que tome confianza, pero estoy con los nervios de punta. Tengo los pelos de punta. No, 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 no. Pero tengo miedo que... ¿Cómo entiendes? No soy una situación. Dejalo hablar, carajo. No lo dejás hablar como hacés con tu marido. Dejalo hablar. Escuchen, chicos. Ahí hay una ficha del control del ascensor, del conservador y de la empresa. Sí. ¿Me escuchan? Fijate, fijate. Acá dice Guillemi. Guillemi. Bueno, Gizemi tiene un servicio excelente Y seguramente ellos que están a cargo de ese ascensor Pero aquí está, ¿quién llamamos? ¿Dónde está la tecla? Pero ¿dónde está el teléfono? ¡Julio! ¡El teléfono de Gizemi necesitamos! ¡Julio! ¿Pero qué le pasa? O sea, ¿qué hace este hombre? Pará, calmate un poco porque él no tiene la culpa si Gizemi no tiene el número de teléfono Pero ¿dónde sacamos el teléfono? Y se está moviendo ahora, se mueve un poquito el ascensor Tengo miedo que se vaya el carajo esto, estamos en un cuarto piso No se caen los ascensores, quiero decir tranquilo porque los ascensores no se caen Julio, estamos en un cuarto piso y en un cuarto piso yo tenía entendido que se la pasaba bien Pero ahora resulta que acá estamos pasando por el culo ¿Se da cuenta que es un pajero? ¿Yo qué hago? ¿Cómo me manejo ante esta situación? Le pido por el amor de Dios, ¿cómo me manejo? Por favor, yo no... Vos no podés manejar ningún ciclo, querida Vos te podés callar la voz, sí, pero bien que me estás mirando Te doy la dirección, Julio, por favor No, no, yo estoy tranquilo, tengo esta loca de mierda, agarrá una pierna No, no, no lloré No lloré ¿Estás llorando? ¿Estás teniendo un orgamo? ¿Qué mierda estás teniendo? Carajo Julio Basta, me cansé Es un llamado telefónico Es un telefónico Julio Julio Fit Roy 1750 16 O 1650 Una cuadrante Julio lo mismo Dejá de golpear No Dejá de pegarme Nene Julio Sí La dirección Te quiero decir una cosa Esta es una loca de mierda Parecía Ritón La Teresa Ritón Dejá de insultarla por favor Escuchame por favor Yo la estoy insultando Viste Ahí está Dejá de insultarme Julio Podemos hablar entre hombres Ahí se calmó Ahí se calmó No sé si sufrió una hipotemia O algo Pero se quedó callada Escuchame Julio Es muy parecida a Ritón Viste que Ritón Es Quilombé No, no, no Escuchame puntualmente La dirección ¿Viste? Escuchalo Fit Roy 1650 Estudio 3 Julio Estudio 3 Sí El ascensor es el que teníamos Allá en Ni sabés dónde estábamos En el boliche de Ramos Que teníamos ascensor No me acuerdo en el nombre ¿Cómo mierda se llamaba? Pero yo ¿Estás haciendo para allá? Por espor Vení por favor Julio Llama a la policía ¿Qué hacemos? Le voy a explicar mejor Julio ¿Usted tiene un televisor cerca Por casualidad? Un televisor Sí, tengo un televisor Televisor es eso Cuadradito con botones Julio Escúcheme ¿Podría poner a América Un segundo Que hay un conductor pelado Que está hablando con usted En este momento Y la chica que grita Se llama María Eugenia Ritón Y usted está siendo muy gentil Gracias ¡Qué grande Julio! Perdón Casi malo Termino cagando Trompado Julio Le hago una pregunta Usted que es del palo En el caso ¿Cómo? Está buscando el canal Ay, está buscando el canal Me vuelve loco Igual es un violador de verdad Es cierto Escuchá tranquilo Julio Que estamos acá en el cuarto piso Pasándolo bien Escuchame Julio Te mando un beso Ritón Un beso grande Señor Le mando Soy Ritón No le diga señor No le diga señor Mayor Que eso lo pone mal Igual Ya para todo esto Me dio Y me dio para otro día Si lo espero usted A que venga Me dio hasta pasado mañana Y me dejó embarazada Lo siguiente Hay una legislación vigente No, basta con la legislación Julio Disfrutemos un poco del sexo En los asesores Dejémonos joder Julio, le mando un abrazo Ma que abrazo 600 pesos La otra nos quiere cobrar Ma que abrazo 600 pesos ¿Cómo? Si lo viene a rescatar Venga acá Venga acá Chao Julio Chao Chao Julio Adiós A ver la puerta del ascensor Chao Julio Chao, gracias Bueno, quiero decir Ay, me mató la buena onda Sí, divino Julio O no Sí, la verdad que sí Te metiste mucho en el personaje En un momento casi me pegás un sopapo Te pegó Te pegó Pero era audio Era audio No importa Si tenés que doblar una película porno No tenés que tener sexo con cuatro No me interesa No, yo me gusta hacer, me gusta hacer la realidad Es como que me meto mucho Te hice una memoria emotiva que te pusiste así No, yo la hice Y vos, memoria emotiva Le damos al montoncito otra vez Vos montoncito Escuchá Tenía menos que te cagara trompada No, no, sos bravo, Petisa Si querés la mayor variedad de ofertas y financiación No busques más Musimundo es el lugar La gente en la calle le hace preguntas Se ritó Y nosotros las ponemos al aire Para que ella les responda Dale En Musimundo Te esperamos con promos imperdibles Este viernes, sábado y domingo Aprovechá un 15% de ahorro Y hasta 15 cuotas Sin interés En todos los productos Con todas las tarjetas Galicia Crédito Vení a Musimundo María Eugenia María Eugenia Euge María Eugenia ¿Quién detestás del mundo de la farándula? Euge, para dormir ¿Ustedes algún tipo de vestimenta? O como dice, trajo al mundo ¿Vos estás vestida para alguna revista? ¿Estuviste alguna vez con más de un hombre a la vez? ¿Y con mujeres? Eugenia ¿Qué te hace una perfecta ama de casa Que el hombre no se imaginaría? La calle quiere saber La calle pregunta Y en este caso, Rito Bueno, perdón, pelado Quiero parar Antes que nada Debemos aclararle a la gente Que nos está mirando Quiero que sepa Que fue todo un acting La pelea con Amalia La pelea con el conejo La pelea conmigo La pelea con vos El señor que tal vez No nos pudo ver Y alguien le está contando Claro Si alguien recién engancha el programa Rito está bien Que no me quería violar Igual, muchísimas gracias Nunca quise violarla dentro Y que no hay mala onda Y los teis que me mandaron No son con mala onda Así que de ahora más Vamos con el programa Vamos con el programa Qué linda, Rito Levanta las manitos La calle preguntó Salas, vamos con las preguntas de la calle Estuviste con más de un hombre a la vez Y con mujeres Uy, qué linda pregunta de la calle Podés responder o no, como vos quieras Responde Pero estamos acá Ya nos juntamos A ver, qué responde Qué linda cuando decís A ver, qué responde Bueno, sí A ver, con algún hombre Sí Más de uno a la vez Sí Bueno, una vez Un piquito cada uno Un piquito cada uno Y con mujeres Mirá Salas Eso es de chusma ya No, la calle A la calle La calle pregunta No, no, no sabe No contesta No sabe, no contesta Perfecto, qué linda Qué rito Todos la queremos tener de amiga ¿Qué más? Para dormir ¿Usás algún tipo de vestimenta O como Dios te trajo al mundo? La verdad Me lo podés contestar a mí, ¿eh? Porque la locutana en este momento No está en plan Bueno, perdón Desnuda, pero debo decir la verdad Sí Tengo, soy muy friolenta en los pies Con soquetitos O sea Maldito, después me lo saco Soy sincera Te voy a levantar igual Ojo que una mujer linda Con unos soquetitos Garpa Tengo frío Para mí garpa Pero para eso está el marido Para ponerle los pies Eso Pero Carlos Vamos, los soquetitos blancos Una vez que me calenté bien A mí me calientan los soquetitos blancos Muchísimo Igual si me caliento mucho Después cuando tengo mucho calor Me los saco Pero dejáte los puestos ¿Para qué? Sí, dejáte los puestos No, igual que hacer el amor Con el hombre que tiene medias Es un... No, no, no Yo sé que me bajo los pantalones Y le quedan las medias De vestir por... Ah, no tenés medias A ver Tengo unos soquetitos A veces no hay tiempo Es como que digan Vení, ponete en cuatro Y ven con esto No, es muy fuerte Esto sabés que es bueno Cuando no sabés con qué Te sacás una media Y con eso solucionás alguna cuestión No No Che, bueno Lo conté un amigo Que estaba complicado Bueno, tenemos que jugar Al día de la palabra ¿Eh? Dale, vamos ¿Eh? ¿A qué? A la palabra ¿Eso fueron todas las preguntas? ¿Tan rápido? Sí, porque siento que estamos complicando Y no quiero que hables De tu vida privada No nos queremos meter en ese terreno Tiene un miedo de que hable A nosotros nos encanta que vos hables Pero vamos a jugar ¿A quién vamos a llamar? ¿A quién vamos a llamar? Sí ¿A Rinaldi, te parece bien? Dale, ¿atenderá? Vamos a ver Tengo buena onda Porque sabés que Hace poco Tengo que hacerle una nota Para su programa Así que espero que atienda Vamos a ver ¿Tiene un programa Daniel Gómez-Rinando? Sí, eso estamos mirando Con Granada El teléfono con Cali El próximo es con Ticado Muy bien Estamos por cerrar con Entel Ya tengo que traer el ladrillo Yo marqué Hay unos inalámbricos Eso es un misterio acá Es muy triste Vamos a ver Es muy triste tal cual Vamos a ver Celular Obviamente Vamos a ver Tranquilo Te llega el cable Dale que te ayude No, no, no El cable me llega Lo que no tengo es Te está viniendo Un teléfono público Entonces no sé si hay que marcar algo antes Yo voy derecho con el número, ¿no? Ahí está Ahí está Vamos a ver Después vamos a contarle a la gente Cuando trabajamos juntos Por favor, no No, no Por favor, no Te pido que no A ver ¿Ahora marco? Ahí, marca Vale, perfecto Quiere decir que antes no andaba Entonces Daniel Gómez-Rinaldi A él le estamos llamando Vamos a ver Gómez-Rinaldi Ahí está No hace un ruidito, nada Es una cosa Gómez-Rinaldi Vamos, Daniel Es una cosa Cortamos, mirá ¿Cortó? Yo le cuento a la gente lo que está pasando Tengo a un banana acá de Ramos Que me mira con cara como diciendo A esta andaba 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 Y después tengo a uno acá Que me dice Cortá y vamos de vuelta Y acá en este lugar Un muchacho que no se pone nervioso No, para nada Y que muy tranquilo marca Y yo creo que acá de diciembre ¿Y qué pasa? Esto va a terminar en una tragedia Vamos a ver La rita un poroto Dani, contestá Porque no te hago la nota Para el programa Te pido por favor Que llame Dani Dani, hola Hola Susana Tiempo muerto Perfecto Dani no contesta Dani, no te hago la nota Para el programa Hola, hola Hola Hola, Dani Muy bien ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Ay, no sabés Sabés que te voy a contar algo Que me encanta tirar El otro día fui a nadar Y me tiré el rampolín Sí, y no sabés Y la verdad que la gente ¿Cómo que está vos? Tengo un aliento Hoy tengo un aliento a caca En la boca Ay, me encanta Sabés que me encanta Pero pará Y sabés lo que me gusta Subirme a un limonero Y comerme los limones Qué ricos Y si Pará Y los pongo Y los pongo en unas palaganas Los limones Y después los pongo Después los limones Y los meto adentro de la botella Y me los tomo todo Pero Bueno, sabés Y como estaba re aburrida Me fui a hacer las manos Fui a la manicura Me quedaron las manos divinas Un cohete ¿Sabés qué me tomaría? ¿Eh? ¿Sabés qué me tomaría? Un cohete a la luna Y que me llevaría un macho Un macho para que me dé sin parar Pero no estás con Marcelo Pero sabés que tengo miedo De cagar mi intenso Y necesito una pelela Pero, Eugen ¿Qué te pasa? Pero Pues soplame Soplame Porque tengo mucho calor Soplame Soplar 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 Ay Ay, qué olor Es re apestoso Qué horror Ay, me Sabés que Imagino que alguien se disfrace De faraón Disfraces de faraón Ay ¿Quién? ¿Yo? Sí, vos Y me encanta, ¿sabés qué? Hacer una tortilla Me encanta cocinar Y bueno Y el tongo Y el tongo Y el tongo Cotorra Ay, no sabés Me empica la cotorra No Eugen Está loco No Y me encanta espiar Soy respio Me encanta espiar Ay, y no sabés Y me encanta inflar los globos Los forros Y dejarlos así Y después viene la enfermera A mi casa Y me pincha con una inyección Ay, y tiene un olor Arrancio Cada vez que me pincha Y me encanta chupar tantas cosas ¡No! 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 ¡Hola! ¡Dani, Dani! Soy yo Esperá que ordeno ¿Rinaldi? ¿Qué? Sí, perdón Estamos en el horario De protección al menor Queremos pedir disculpas No tengo nada que ver con esto Perdón Rinaldi La que te hablaba era Rito Pero en realidad estás al aire En Antes que sea tarde Por América Ella haciendo un desafío ¡No! ¿Qué me pasa, Eugenio? ¡Perdón! Claro Hay un juego Que tiene que meter 20 palabras En dos minutos Quizás la conversión Un poco incoherente ¿Te asustaste? ¡No! Sí, no, no Onda Te miro siempre pelado Lo que pasa Hoy, ahora estoy en el forzillo En la presentación de Mirta Y la sentí a Eugenio Y digo ¿Pero qué me pasa esto? ¿Entendés? La porción la había llamada Y la había visto el otro día Y no entendía nada Lo que me decía Habrá hecho Se habrá tomado unas copas Además ¿De dónde debe venir? No, pensé, sí Pensé más cosas De Eugenio Dije ¿Qué se tomó? ¿Qué le pasa? Rinaldi Rinaldi, perdón Quiero hacerte una pregunta Y con esto te despido ¿Estás con el famoso saco dorado Que utilizás en todos los eventos? No, yo te cuento Te cuento algo mucho mejor En mi casamiento El otro día lo llamé Y recordé ¿Sabés qué usó? Mirá que habían 600 personas ¿Sabés qué llevó? ¿Qué llevó? Cómo olvidarme de él Un saco de Animal Print divino Un saco de Animal Print Era todo jaquete Y él de Animal Print Y yo me acordé de él Y dije que Hermes Paró un poquito ¡Chau Rinaldi! Se viene Voy a estar en la nota Esto es La Kermes Acá va a ser Vos en este lugar Vení por favor por acá Ubícate por acá Uy, yo no, no, no sé Acá, ¿eh? Las botellas Bueno, suerte de principiante Soy bruta Voy a tirar todo Varias dijeron lo mismo Y terminaron embocándola Y ganándome, ¿eh? Así que Acá es así La única Granata con vos Gracias Jujuy ¿Cuánto cariño hay ahí? Chicas, ¿quieres largar un poquito? Acá tenés Acá tenés las arbollitas para tirar Bueno, ya da Esto iba a pasar Para los hombres Que tienen fantasías sexuales Perfecto ¡Por Dios! Yo puedo A mí me lo Bueno Vamos a tirar Un capítulo de Los Simpsons Que se lo pedimos a Claudio Villarruel ¿Eh? Pau Bueno Ristó, por favor No son las 10 de la noche Te lo pido por favor No es tan grande como esta Pero no importa ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tiramos? ¿Cómo es? Que la botella sí, claro No, pero si te tiro todo Es así Hay que ir tirándole a uno Voy a enfocar la arbolla Ristó Dale No un poco a nada Dale Vamos a una cosa Vamos a calmar a Ristó un poquito Porque nos están llamando Nos están levantando el programa Están poniéndonos dibujitos En este momento Esto es así Ristó Mirá Se tira una Y se trata de enfocar Bueno Mientras tanto voy diciendo Quiero mandar Más arriba Esto es así Acá todos hinchan por vos Menos Jujuy que hincha por mí Vamos María Eugenia Mirá Vamos una A ti Y cuando Jujuy me da El toque de motivación Dale pelado Pero vos estás acostumbrado Esta es tuya Rito Vamos Es tuya Vamos Rito Dale La botella No, pero Tenés que tratar de enfocar la botella Claro Bueno Mientras tanto quiero decirles Que les mando un beso Un feliz cumpleaños a Gaby Álvarez Que es el cumpleaños Que ahora Gaby voy a estar yendo Muy bien Nosotros estamos de cumplemés Rito Sí En serio Cumple un mes Me encanta el programa Bueno Muy feliz cumpleaños Gracias corazón Otro piquito Bueno Me metió otro Iba de cachete Pero me comí otro Ahí está Ay me quedó cortita Te desconcentró Puedo acá Más acá Sí, sí Claro Vamos a ver Puedo acá Sí Ahí, ahí Ah ¿Vas vos? Estás cada vez más cerca ¿No? No, pero no emboco Dale, pelado ¿Por qué no era? ¿Y fue por favor? Tipo bowling Ahí está Ah, el mesito Reves a la argolla Reves a la argolla Ay, Dios Yo leves a la argolla ¿Tenés una más? Ella me va a besar la argolla a mí Basta chicas, por favor Le voy a besar la argolla, boludo Ahí vamos Vamos No, 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 no Ahí está bien Venga para acá No, ahí está bien Igual no empoco nada Tira Rito Despacito Le iba, venía bien Dame 10 más Pelado, vos alejate Pedilo, Jujuy Chusa, 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 chusa Chusa Cuando Jujuy lo pide Chusa Pasa esto Vamos con una más Vamos con una más Más cerca podemos los dos Estamos por ir al corte Si nos bocamos vamos a un corte y seguimos Bueno, ahí Vamos a ver Cortita Esta sí, pero sí o sí entra ¿Cómo jugué? Chusa Chusa Tranquilo Chusa Chusa Vamos con una cosa Te cuento rápidamente que si querés comprar una computadora o regular tu casa Credil es el préstamo en efectivo que más necesitas Es súper fácil y los requisitos son mínimos Pasá por alguna de las 140 sucursales y llévate hasta 15 mil pesos en el acto Credil está con vos Cortecito y a la vuelta Definición de Kermés Con Ritó Granata que chequea Jujuy que hincha por mí Y todos estos que los tengo en contra Dale ¿Necesitas efectivo? Credil Hasta 15 mil pesos en 24 cuotas En el acto A sola firma Y en cuotas fijas Credil El mejor préstamo Siempre Aleluya 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 Otra vez apareció Nazarena Pero en esta oportunidad la cosa se puso seria Porque habló de los duros momentos del pasado Que ya había enterrado Y ya que tenía una pala en la mano Las desenterró en los de Jorjito ¿Hay algo del archivo que te arrepientas, Caín? Hace falta que te diga qué archivo Y a la una de la madrugada Recibí una corona de muertos En la puerta de mi casa Con una cinta violeta Que decía Nazarena Vas a ser siempre mía Una cosa así Porque la vinieron a sacar Vos seguís tocando el tema Y yo digo A veces es del siglo pasado Y uno me dijo No es del siglo pasado Es del milenio pasado Porque era del 98 Me golpeó la cabeza Contra la ventanilla Y contra el volante Y después bueno Una fractura de un brazo Este O un corte en el cuello Con las cadenitas Sufrí por mi familia Todo lo que dijo es mentira Sí, obviamente Qué hijo de puta Sigue siendo la misma mierda Me di cuenta que seguía siendo la misma mierda Vos dices que Nazarena Mintió con respecto a eso de los golpes Sí Cuántas veces más Crees que te lo repito Lo que pasa es que una vez que hablás Después tenés que sostenerlo No podés volver para atrás Cuando un hombre Al que vos le decís te amo Y que él te dice te amo Te llega a quebrar un brazo O a poner un revólver en la cabeza Lo primero que pensás Y lo que este tipo de enfermos Te hacen entender Es que la culpable sos vos La culpable era yo Por pintarme la boca Que tengo boca de Y por ponerme un pantalón ajustado ¿Tu familia sufre mucho con este tema? Claro ¿Tu vieja? Muchísimo Lastimaron a mi mamá Y eso La mamá no se toca Es sagrada Yo ya lo había enterrado A este pibe En mi vida Este Gracias a Dios Porque es muy difícil Cuando una Es humillada Y golpeada Enterrar una cosa así ¿Y sabés cuál es la Digamos una Pequeña revancha Que yo me tomo Y lo hago? Porque cuando yo le comento A mi mamá Que voy a A gran hermano Me dice ¿Cómo vas a ir a gran hermano? Que los chicos de ahí Hacen esto Dorita Quédate tranquila Que voy acá Y cuando salgo Vas a tener tu revancha Yo no sé cómo ese tipo Sigue trabajando Es un cara dura Es un cara dura Es un cara dura Que habla de la familia Yo creo que lo que le debe De revolver las tripas Es pensar que tiene una hija Y cuando me ve a mí Debe de llorar O debe de pensar Ojalá que nunca a mi hija Le toque un hijo de puta Como fui yo Entonces yo entro ahí Para que la gente vea Más allá de lo que uno ve Atrás de cámara Al caire las 24 horas Al caire las 24 horas Y lo que es Es verdad Y se me pone la piel de gallina Porque cuando salí de ahí Mi mamá me dijo La verdad ¿Qué hijo tenemos? Le digo no Es lo que criaste vos Yo no creo que el golpeador Se cure Me parece que es un enfermo Hijo de puta Un golpeador Que es igual o peor Que un violador A mí me parece Que son enfermos Hijos de puta Que te pueden llevar A la muerte Fuiste Soy un reflejo de ustedes Te digo A limpiar tu imagen Ahí a gran hermano Para que te vean No fui a limpiar la imagen Porque no tengo la imagen sucia Fui a darle esa satisfacción A mis viejos Yo a gran hermano Entré para ellos Porque yo Ahora mi mamá Donde pisa O mi papá Donde pisa Oscarcito también Porque mi hijo La pongo a mi mamá Pero mi papá También sufrió mucho Le dicen la verdad Que hijo maravilloso Que criaron Que hijos Que tienen Que pelo lo da yo Que no seguí nombrando Toda la vida Que esa basura Me cae trompadas Para que los nenitos De 13, 14 años Que van a la tribuna De pasión de sábado Digan Este tipo es un hijo De puta Es muy humillante Ir a hacer una denuncia Y aparte te toman la denuncia Y a tu casita Mamita Y yo tenía Una nenita de 4 años Que si bien yo no conviví Con este hijo de puta Yo tenía a Bárbara De 4 años Y él siempre Me amenazó con la nena No se lo deseo Ni a mi peor enemiga Que te pongan Un chumbo en la cabeza Y que te obliguen A tener relaciones sexuales ¿Te pasó eso con él? Claro que sí Es una mía Por eso te digo Que no tiene ninguna diferencia Con un violador Y tampoco tiene ¿Sabés cuál es la diferencia? Cuando Con un asesino El que vos te des cuenta Y rajes temprano Porque si no Terminás siendo Alicia Muñiz La piba De los callejeros Que te queman Son unos hijos de puta Bueno Cosas que pasan en el día En la televisión Cosas que suceden Y tenemos que mostrar La verdad que al margen de eso Nazarena Estás invitada Y nos va a venir a visitar Para terminar Le quedó pendiente Su carmes También a Rito Qué despelote Estamos armando Con las que van quedando pendientes Un día armamos una carmes De todas esas Y se arma un lindo quilombo Un lindo despelote Me confirman Que mañana Nazarena viene a jugar A la carmes Así que día viernes Despedida con Nazarena En la carmes Que quedó pendiente Y hay un despelote De parejas en general ¿Hay despelote de pareja Carlos? Siempre hubo despelote de pareja De Adán y Eva En adelante me parece Porque ella se come la manzana Y arma el despelote ¿Quién? Ella se come la manzana Eva Eva ¿Quién va a hacer? Y él que venía con hambre De laburar ¿Qué dijo? De repente dijo ¿Dónde viene con esta? Y el tipo se empieza a calentar Ahí o no Exactamente Se la come a ella Por una manzana ¿Cómo? Se la come a ella Pero la hubiesen cortado Por la mitad ¿Sabés qué lindo? ¿Sabés qué lindo? Porque sos hot Y ¿Sabés qué me gusta que es hot? Porque tenemos un take Donde muestra a Rito Bien hot Mirá Estaba mostrando Que estaba toda depilada Que lo había hecho No Pará Yo quiero hacer trabajo No te vas a hacerlo No estabas mirando Porque hace mucho Que no te abuso La señorita usa bombacha Ok Es roja No 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 Morita tío Qué lindo cinturón que tenés ¿Te gusta? Vos no bajás esa cámara Vos sigues así Enviá canal 7857 ¿Quién no ha tenido sueño húmedo con la Rito? ¿Vos soñaste conmigo? Yo soy sincero La verdad Sí La verdad ¿Sinaste conmigo? Y hace poco tiempo Rito All the world All the world Well Our world You No 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 La ¿Qué le coló la boca? Tiene la colita calentita ¿Y por qué tuve sentado? Tiene la colita calentita Al dente Al dente Tiene la colita calentita Linda Qué lindo ¡Listo! ¡Listo! ¡Como Dios me atrajo al mundo! ¡Vamos! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No te pediste! ¡Papá Nicolás! ¡Hácillo así! ¡Papá Nicolás! ¡Bien! ¡Si esto sale mal me mato! ¡Quiero darle el culo! ¡Bien! ¡No! ¡Y venía acá atrás! ¡Ay! ¡Me está metiendo la mano de la... ¡Boludo! ¿Cómo ha quedado? Bueno... No es la forma real Bueno, obviamente ¿No le gustó? Estás como... como calentona, Rito Estás como así como... ¿Estás queriendo decir que estoy caliente? Eso... ¿Qué tenés? Una fantasía ¿Con quién? Con Pamela ¿Por qué? Porque el verano estuvimos cruzadas y eso hace que me caliente más No me puedo ir de acá si no me tocas otra vez la cola No, no, no aguanté No aguanté Yo nunca vi una cosa igual No... ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? No, chico, basta ¡Los al mazo! ¡Los al re mazo! En este canal Playbo que ves a veces con mujeres juntas Y quiero que te divertís más Es para una vez, no te digo para toda la vida Pierras, vení que te invito al teatro y te muestro mis piernas y mis partes indepasiles ¡Ay, mami! ¿Qué te pasa con las mujeres? Vos hiciste esta fama de así, no hay que jodés con los piquitos, no sé qué Le demostró todo su cariño a Silvina El yolcito con la les que me prestó Euge Terminemos con un pico Terminemos con un pico ¡Un aplauso para la Ristó! ¡Bravo, Genia! La Ristó ¡Mamá! ¡Cot! ¡Ah, la pelota que di pico! Pero viste que hasta a Susana Jiménez la calenté siempre cada vez que... Te quiere tocar la cola Te quiere tocar la cola Siempre Has besado chicas por doquier Piquitos, no Muy bien, muy bien Hoy se iba Amalia para allá y me al culo Mirá vos, Amalia Dijiste que Animal Print te clavaste hoy, eh Yo así te clavaste Pero no tengo duro como lo tenés vos No, pero tenés Tenés, tenés, estás bárbaro Carlos, vos como lo tenés No, no lo tengo duro como vos Yo tampoco Bueno, tenemos un juego de granata Tenemos otra cosa dura Tenemos otra cosa de granata para jugar en este momento que vamos a poner unas fotos ¿Le doy o no le doy? No le doy y le di Te vamos a poner fotos de gente y vos tenés que decir si le diste, si le darías o si no le das ¿Vos me lo haces? Eh, vos lo dejís cuando te aparezcan La verdad Los personajes en el televisor Va el primero El monitor, perdón Vamos a ver Mirá, mirá lo primero Marley Marley, la respuesta es No le doy No le doy Si le diste beso en la boca ya es le di Ah, sí No, 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 creo que no le di Ni pico le digo Marley No, puede ligar pero es amigo porque es muy normal en el ambiente artista No le doy, listo Yo pensé que si le doy o no le doy Claro Perfecto, perfecto No, ahí yo no le doy No, dice habla así porque Marley tiene una moto Ah, sí, sí Ahí le da, para ese sentido le da la marengo Perfecto Vamos a ver ¿Quién es el próximo? Ah, mirá La Granata Ah, sí No, no, no ¿Cuándo? Le doy a Granata Mirá que lindo Desde que entró te digo, la están mirando Ya me lo había dicho Pensar Pueden parar un poquito Entiendo que son adolescentes pero cada uno en su casa y sabe lo que tiene que hacer Tienen miedo la gente de la producción ya está temblando conmigo por las cosas que puedo llegar a hacer Lo lindo de este programa es que en otros se pelean las chicas acá se quieren besar Acá hay amor A mí la producción me tiene que atar tiene miedo de que ya diga hay varios de la producción que te quieren atar pero no para que te portes bien sino para que te portes mal Bueno, vamos con el próximo Marcelo Hugo Sí, ya te digo Y le... Es que agarré No, y la le... Carlos, no la llevé No la llevé a la... Carlos No, no le doy No le doy ¿Por qué no le da? Viste que todas le quieren dar ¿Por qué no le da? Por eso, porque yo soy lo opuesto Quiere ir en contra del rebaño ¿Está bien? Vamos con más Ah, bueno Chuche No, 10 veces 10, 100 veces, 100 veces esto Pero cuando vas a sus programas lo cachondeás Ya no voy más Ah, te enojaste No, estoy peleada No, porque no hace más que maltratar a las mujeres Tiene un problema con las mujeres Es un hombre despechado Y haces los programas Después, viste Historia Ay, el holocausto Uy, la carrera perdida De tal No, mata Navidad Para, anda más Preocupate que se preocupe él y por su familia y no matar a la gente ¿Pero por qué te enojaste con él? Un segundito, un segundito Le agradezco a primiciasya.com que seguramente esto mañana va a estar ahí Y a toda la mano que nos dan todo el tiempo promocionando nuestro programa Un saludo a todos los chicos que trabajan ahí Y yo, ya que está, promociono arroba, maría, arroba, maría, rito, ok Mi Twitter, listo Muy bien, para seguir en Twitter ¿Tenemos uno más, Granata? Sí, creo que sí Jujuy Esta chica es nuestra secretaria A ver Los chicos adolescentes gritaron la mato allá ¡Le doy! Son las 10 de la noche Jujuy, por favor, hay que traer el regalo Yo tenía un regalito para vos A ver, vamos a ver Tengo un regalito para vos Esto es un regalo de... Es un regalo ¿Qué me la tenés escondida? No, 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 no ¿Qué me la tenés escondida y te tenés la mano así? ¿Por qué? Te la tengo donde tiene que estar Acá ¿Por qué me la escondes? Para... Te quiero hacer un regalo Musimundo, la gente de Musimundo Un saludo a la gente de primiciasya.com que están pidiendo, le mando un saludo que se lo acabo de mandar pero no importa, se lo mando otra vez ¿Y cómo sería la cosa? ¿Vos le querrías dar un piquito para terminar? No, yo te juro, eso lo mío es un juego No es, a ver, que la paciente piense que yo voy a vasallo No soy para nada No, no soy a vasalladora Mientras ordenás eso, un saludo a Grania Que nos lleva con GPS A vasalladora Sí Y en este caso ¿Querés o no querés? Mirá Jujuy, pobrecita Vamos diciendo igual Pero preguntále a Jujuy también ¿Jujuy quiere? No, quise, ya no sé Hoy me miraste con cara de cariño Ah, te miré con cara de cariño Bueno, vamos a hacer una cosa ¿Lo van a hacer? Yo me adelanto para cerrar el programa No sé No sé Me da vergüenza Lo que di el pelado Me da vergüenza Hágalo, hágalo 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 Antes que sea tarde nos vamos por los chicos Chau, chau, chau